Música Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Bien, bien. Vamos a ver si confirmamos si ya está corriendo el evento. Vamos a ver. Teníamos un link, ¿verdad? Del live de YouTube. Ahí está, ya estamos en pantalla, ya no estoy viendo. Perfecto. Entonces, hola a todos y todas y todes. Bienvenido. Tenemos acá, estamos cuatro personas que solo nos voy a introducir muy brevemente y acá es como más que todo una conversación con quien quiera participar con nosotros. Tenemos a Camila Quintana, ella actualmente es Tech Recruiter en Adidas Amsterdam. Camila Quintana también hizo una licenciatura en Psicología en la UTA y en 2017 obtuvo su beca, verdad, para estudiar un Erasmus Mundos para su máster en Psicología de Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos en Universidad de Coimbra y Universidad de Valencia. También tenemos a Carla. También tenemos a Carla. También tenemos a Carla. Carla hizo un estudio en, bueno, presente si ustedes si gustarían mejor. Dale, Carla, contanos quién sos. Pero, más de verdad. A ver, yo hice una maestría en estudios de género y mujeres, Isa, y ahora estoy haciendo un doctorado en género y comunicación. ¡Doctore! ¡Doctore! Alman, también fue un año. Y Alex, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo estudié ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria, Convención del Suelo y Agua, y ahorita estoy haciendo un máster en Ciencias del Suelo y Cambio Global, esa maestría es coordinada por la Universidad de Ghent en Bélgica, pero también se ejecuta de forma conjunta con la Universidad de Gottingen de Alemania, Boku en Viena y, sí, solamente, ah, y Arus en Dinamarca. Y yo estudié en la Agraria, Recursos Naturales, y luego hice un máster en Tecnologías Aeroespaciales en Liverpool, Portugal, Muster, Alemania, y Universidad de Haume I en España. Entonces, básicamente vamos a hablar aquí un poquito de cualquier cosa, y recuerden usar sus comentarios en YouTube para que aparezcan acá y podamos, no sé. Platicar. Platicar. Voy a poner un comentario para que hagan sus preguntas. Ok. Entonces, básicamente, pues, la primera que se me viene a mí cuando lo veo es cómo escogieron su máster y por qué esta beca en vez de otras como la ICDF de Taiwán, etcétera, etcétera. Así que, quien quiera ir, el suelo está libre. ¿Quién quiere comenzar? Puedo ser yo, sí. Yo ahora trato de dejar que otra gente hable primero. Porque mi percepción de lo que es un silencio es mucho más corto de lo que usualmente es un silencio todavía normal. ¿Por qué escogí esa maestría en particular? Yo había aplicado a varios programas de maestría en Europa todos, pero siempre me faltó, como que me quedaba esa espinita de, bueno, este es muy orientado a recursos humanos únicamente, o este es muy específicamente psicología organizacional, que tiene que ver con las interacciones, con los procesos de los grupos dentro de las organizaciones. Y esta maestría que yo hice tiene un componente de, bueno, tiene los tres elementos, las tres partes, que es psicología del trabajo, que tiene más que ver con psicología social, psicología de las organizaciones, que es esto que decía, las dinámicas entre los grupos en las organizaciones, cómo maduran, etcétera. Y psicología de recursos humanos, que tiene más que ver con la parte de administración y carrera y gestión de talento y selección y reclutamiento y selección de personal y estas áreas funcionales, digamos, dentro de recursos humanos. Entonces, sí, esa era como la que me parecía que era más completa y aparte tenía este, digamos, la ventaja de alguna forma de que estaba también concurriendo a la beca. Y fue eso, realmente fue leer los distintos pensums y valorar y ya. Bueno, en mi caso, te doy mi perspectiva, en mi caso, la primera parte sería como desde el aspecto profesional, la carrera de ciencia de suelo y agua en la Universidad Nacional Agraria se cerró, y entonces hay como un vacío de profesionales desde mi generación, yo creo que es la penúltima hasta la fecha. Luego se abrió la carrera de recursos naturales como para darle continuidad, pero la parte de suelo es bien específica y ha quedado un poco en el abandono. En Nicaragua, la gente que se ha especializado en suelo lo ha hecho de manera más en el trabajo diario, y hubo una generación para los 70 con los estudios de catastro que fueron entrenados por el personal de Estados Unidos, pero nunca hubo una carrera fuerte de manera profesional, y eso sí lo ha encontrado aquí en el propio. Hay ventajas de Erasmus, porque Erasmus, que no, por ejemplo, ICDF, porque en Europa, cada país es especializado como en un tema muy específico. Por ejemplo, la Universidad de Guernes cubre toda la parte de clasificación, homogéneos y de suelo, eso es como entender las características físicas y químicas de suelo para saber después cómo lo ocupan en el ámbito de la producción, y por el otro lado, Boku y Gottingen se han tirado más a la parte ambiental, entonces ellos están relacionando una cosa compleja pero interesante, están relacionando los microorganismos del suelo, qué tipo de gases ellos emiten a la hora de alimentarse y hacer sus procedimientos en la naturaleza, y eso va muy vinculado a los gases de efecto invernadero, ellos emiten CO2, metano, óxido de nitrómono, y lo que está haciendo Boku y Gottingen es relacionando cómo la actividad humana altera la microbiología y cómo la microbiología altera los gases, y también cómo el cambio climático repercute en la microbiología y a la vez te afecta a la producción. Entonces te das cuenta que cada universidad se está especializando en algo y es la oportunidad de aprender un poco de todo ello. Y lo otro, lo que ya habían mencionado, que el tema de la ventaja cuando aplicar a la maestría también está aplicando a la beca. Yo por mi parte apliqué también a la Universidad de Baja y Núñez, en Holanda, fui aceptado a la maestría, pero el tiempo de la beca ya había pasado. Entonces al final perdié esa chance también. Entonces es la ventaja de las congresas, ¿no? Y también en algún momento yo creo que me dice lo de ICDF, son muy bonotecas también, pero en el aspecto de suelo está más tirado muy 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 de lleno a la producción de arroz, porque su... Acá tenemos una primera pregunta que va un poco por lo que decía. Para optar a la beca, ¿tienen que ya haber sido aceptados en alguna universidad? O si esta te da una lista de posibles universidades. Bueno, básicamente aplicas, si te aceptas la universidad, ya te están aceptando para la beca. En nuestro caso el grupo de 30 y he platicado con algunos de los coordinadores y lo que ellos hacen es recepcionar, todo el comité recepciona todas las solicitudes, seleccionan a los, en este caso a los 30 mejores postulantes y también guardan cierto cupo para listas de espera, porque también Erasmus te da la opción de aplicar a varias, no solo a una. Entendía que a dos o tres a la vez y si te aceptaban en una, obviamente tenés que declinar a la otra de manera amable. Y eso algo pasó así con una muchacha francesa de nuestro grupo, que al final optó por otra maestría de Erasmus, pero más para la parte ambiental, no tanto en suelo. Entonces ella dejó ese cupo de interés por otra persona. Sí. En el caso de mi maestría del UOP, éramos 50 y justamente era eso, las cuatro universidades participantes tenían que estar de acuerdo con todas las personas que iban a entrar a la maestría y efectivamente, pues, o sea, también hay ciertos, ciertas reglas, ¿no?, con el tema de las becas, de el porcentaje que se tiene que otorgar a, sobre todo, países en vías de desarrollo y el porcentaje que se reservaba, digamos, para personas dentro de la Unión Europea. Y, bueno, ellos jugaban con sus números al final, pero sí, sí, básicamente el mismo proceso. Carla, ¿nos vas a contar tu historia? Sí, bueno, en mi caso es un poco diferente porque mi hermano fue uno de los primeros que agarró Erasmus hace como mil años y entonces para mí era más conocida la Erasmus que cualquier otra beca. Y también fue interesante, pues, el proceso como de a dónde quieres ir y qué quieres seleccionar porque, bueno, yo estudié marketing, aunque ahora no, marketing y publicidad, aunque ahora no hago nada de eso y yo quería relacionarnos con género. O sea, yo al principio vine con la idea de hacer cuestiones de publicidad, sexismo y todas estas cosas y, bueno, ya después derivé en cosas más relacionadas a nuevas tecnologías y eso es lo que estoy haciendo ahora, básicamente. Y, bueno, en el caso de mi maestría, las becas Erasmus en realidad no se las daban a personas nacionales, o sea, personas de la Unión Europea. Eran becas, no sé si todavía sigue funcionando igual, que son exclusivas para personas de fuera de la Unión Europea. Y también otra cosa que nos pasó a nosotras fue que, por ejemplo, ellas sí tienen como un número específico de becas para dar, pero aparte de ese número de becas que ellas tienen, como es una cuestión bastante más de ciencias sociales y les interesa que venga gente de otros países también, como Enviate de Sacodio, ellas sacan como una parte, como cuatro o cinco becas extra en el momento en el que yo las solicité, pues habían sacado cuatro becas extra y yo no quedé en la primera lista, sino que yo quedé en esa framework, algo creo que se llama, no me acuerdo ahorita. Pero era como que esas becas extra las tenía que aprobar todo el consorcio, que son diferentes universidades. En mi caso, pues en la maestría de nosotras era la Universidad de Utrecht, una Lodz en Polonia, Bolonia, Granada y Oviedo. Y en ese momento estaba Hall en Inglaterra y entre todas esas universidades tenían que decidir si estaban de acuerdo o no con esas cuatro becas extra que estaban dando en ese momento. Y pues básicamente con esa pregunta, la Erasmus, ¿qué diferencia? Bueno, no sé si dice diferencia tanto con otras, pero en mi experiencia es que vos aplicas, como decían, directamente la maestría. Entonces son maestrías muy específicas, entonces vos tenés que darte cuenta, o sea, ¿qué quieres seguir haciendo? ¿Y qué vas a dejar de lado? O sea, porque tal vez tenés otros intereses que te gustaría más, pero no hay programa específico para lo que vos, para lo que te interesa. Entonces básicamente es una cuestión de adaptar tus gustos, por así decirlo, en lo que quieres seguir estudiando. Y también la que para distribuir, por supuesto. Bueno, para agregar un poco a lo que Carla menciona, es, tenemos un Erasmus Mundus Catalog que ahí aparece en el banner, pero también se lo podemos dejar en la descripción del video. Y es que lo que todos estamos hablando acá es que básicamente vos escoge un programa y ese programa ya tiene las universidades que lo conforman. Entonces en mi caso yo quería especializarme en sistemas de información geográfica y sensores remotos y yo busqué un programa en eso que se llama Tecnologías Geoespaciales y que pues lo que hace básicamente es que ya me da y me dice, estas son la oferta académica, tenés tres universidades, esas tres universidades, va a ser un semestre en cada una y va a tener un currículum muy específico para cada una de estas universidades. Entonces voy a aplicar a un programa. Entonces es por ahí va la situación. Lo que me deja con otro comentario que es el famoso de cuál es el primer paso para aplicar y si se pueden aplicar a un programa. El primer paso. Yo diría que incluso antes de que empiezas a aplicar, empezar con tu documentación, porque sabemos que siempre puede haber atrasos, que se tarda un montón. Por ejemplo, para mi maestría eran muy flexibles con el tema del TOEFL. Entonces vos podías haber aplicado, podías haber empezado el proceso de entrevista incluso y mandar el resultado después. Pero hay algunas en las que es un requerimiento en el momento en el que aplicas, que tengas el resultado. Entonces en Nicaragua no hay tantas fechas disponibles, hay solo creo que uno o dos sitios de prueba. Entonces creo que eso sería desde el momento en que identificas esta maestría, tal vez me gusta para la siguiente edición. Estoy empezando a planearlo. Yo diría empezar a reunir tus documentos, pues lo fundamental, apostillar tu título. O sea, todos esos documentos que te mencionan en los requisitos para aplicar y ver eso, revisar el catálogo, revisar los pensum. Hay grupos en LinkedIn, por ejemplo, en Facebook también, al menos con mi maestría, hay grupos de alumnos, de alumnos, alumnes de la maestría. Y ahora en estos meses en que estuvieron, que estaban haciendo la selección, por ejemplo, la gente iba hablando, compartiendo, haciendo preguntas. Yo tuve el chance de, digamos, ayudar en el sentido de como responder preguntas de algún par de chavalas que estaban aplicando a la maestría que yo hice, estaban aplicando a la beca. Y responder, sí, sus inquietudes sobre las universidades, las ciudades donde posiblemente iban a vivir, etcétera. Entonces eso, tal vez unirse a esos grupos y ahí pedir ayuda. LinkedIn creo que también sí sirve un montón, si encontrar gente que ha hecho esa misma, ese mismo programa, yo creo que la mayoría estamos dispuestos a platicar un ratito, pues. Sí, complementando un poco, en nuestro caso había incluso esta flexibilidad de aplicar sin necesidad de todo apostillado, es decir, iniciando la aplicación, digamos, como en miiembre, diciembre, uno podía comenzar a subir sus documentos, aunque no estuvieran totalmente apostillado. Y en el proceso, irlo apostillando y si quedaba seleccionado, nos dijeron más o menos a finales de marzo si ya estábamos seleccionados o no. La fecha a tope para subir los documentos preliminares era a finales de febrero. Y en marzo, si ya te exigían todos los documentos, la documentación y apostilla, es decir, que eso también no te detenga como para comenzar el proceso. Eso. Y también leo que si se pueden hacer por grado, bueno, esto está más tirado para maestrías, pero tal vez algo relacionado, por ejemplo, en la Universidad de Pocu y Botín, yo lo hice en Pocu, entiendo que también, por lo que tengan, se puede, que uno puede inscribir clases adicionales que no están a tu pura programa. Esas clases no se te van a reflejar en tu documentación una vez que te grabé de la maestría, pero te da la oportunidad de conocer y aprender. Yo me perdió un curso precisamente por no saber cómo era el rollo. Había un curso sobre identificación de tipo tercía con rayo X, que es solo un laboratorio de esas condiciones que tienen ahí en Viena se podía ejecutar y me di cuenta tarde de que tenía la opción como alumno de Bocu de hacerlo. Pero eso se puede. Y también hay mucha facilidad para el tema de idioma. Por ejemplo, en Austria se habla alemán, en Gottingham igual y hay cursos para que usted pueda inscribir y aprender otro idioma. En Gent es más holandés y francés. En Gent eran de pago algo así con 150 euros el curso completo. Pero, por ejemplo, en Gottingham son gratuitos para los alumnos que vienen con el asunto. También esos son otros beneficios de poder aprender uno de los alumnos. Incluso si ibas a otra, o sea, por ejemplo, aquí lo que nos pasa, por ejemplo, los cursos para prepararte, digamos, nosotros que yo tenía dos años, uno aquí en Noviado, España y el otro era en Bolonia, en Italia. Entonces, claro, si vos ibas al año siguiente, te daban la posibilidad de tener las clases de ese idioma, como aprender lo básico de ese idioma, gratis. Porque como es un destino al que vos vas a ir, generalmente aquí la gente se mueve mucho cuando estás haciendo la carrera, pues se mueve mucho haciendo su Erasmus y esas cosas, que es diferente al Erasmus Mundo, por supuesto. Y en general lo que hacen es que el curso del año que, o sea, como, si vos te vas a ir un semestre, digamos, a hacer tu carrera a Alemania, pues probablemente te digan que puedes hacer un curso de alemán gratis, aunque sea el básico. Y eso pasa también para el alumnado de Erasmus Mundo. Por ejemplo, hoy nosotros teníamos clases de italiano, gente para reforzar inglés también, porque es una otra diferencia. A nosotros se nos enseñó un montón lo del TOEFL y había un montón de gente en mi curso que lo machacaba, digamos. Y eso. Sí, yo retomando esto, yo me acuerdo que aproveché muy bien mi cursito que me dieron de portugués, porque, claro, entre portugués y español es muy fácil transicionar, pero el cursito que me dieron de alemán, pues no había mucho que hacer en un semestre, una hora, pero fue bonito, pues, de que tengas la oportunidad. Hay una pregunta que dice, ¿este programa es de aplicación continua o hay corte? Y me gustaría responder muy bien a esto. Y es que generalmente el año escolar, académico, inicia en septiembre. Por lo tanto, normalmente las convocatorias inician entre noviembre, diciembre, pero esto se va a aplicar este año y empezaría hasta el siguiente. Porque en febrero ya te van diciendo como no fuiste aceptado o fuiste aceptado pero te falta un papel. Pero ya en marzo ya es como lo definitivo, no fuiste o no fuiste aceptado. Y de ahí ya empiezan todo un montón de trámites, que son los trámites de la visa de estudiante para poder llegar al país. Porque aunque estés aceptado acá, vos no te podés ir a ese país sin el propio visado gestionado de la embajada correspondiente. Yo tengo un videímetro en el que explico todo esto, pero, ajá, te escucho. ¿Quién quería comentar algo ahí? ¿Todo bien? Sí. Que lo pueden buscar también en este mismo canal y pues explica un poco a detalle sobre esto. Sí, yo creo que es importante también como que cada, de nuevo, es importante yo creo revisar el link de cuál es el catálogo de maestrías que hay disponibles. Porque también cada maestría tiene su propio deadline. Cada maestría tiene su fecha de corte, o sea, que es cuándo comienzan a aplicar, cuándo puedes comenzar las aplicaciones, cuándo cierran. Porque yo también, por ejemplo, el año en el que yo apliqué, la mía abrió un mes antes que en octubre. Entonces también como estar bien pendiente de en qué fecha. No solo se abrió la convocatoria el año anterior, sino también en qué, como ya para octubre, finales de septiembre, octubre o así, estar bien pendiente de cuándo van a abrir la fecha para aplicar. Y también cada una tiene una fecha para cerrar, porque por ejemplo, nosotras éramos nada más un mes y habían otras maestrías que yo sé compañeras que vinieron, que tuvieron hasta enero, febrero, para poder aplicar. Entonces también eso es como bien particular de cada una de las maestrías que ofrecen. Y pues que hay que estar bastante pendiente de cuál que eres vos en primer lugar. Y después irte anotando como esas cosas, como por ejemplo, ah, bueno, mira, el año pasado abrieron el 15 de noviembre. Entonces vos igual para finales de octubre, el 20 de octubre, ya tenés que estar revisando. Porque probablemente, como me pasó a mí, sea con un mes nada más. Algunas tienen solo un mes para que vos apliques, otras tienen, por supuesto, más tiempo. Y eso. Sí, también yo les animaría a tomar iniciativas. Si tienen, si identifican en el catálogo alguna maestría que les guste, escriban a los coordinadores para que les den avanzada, posibles fechas y así estén pendientes del proceso. Claro. Y también respondiendo a esta pregunta, y es que cada uno de estos programas tiene un requisito, pero el requisito básico siempre es el inglés. Pues necesitas tener un TOEFL, y generalmente el TOEFL tiene una duración de dos años. Entonces, si vos más o menos ya vas viendo cuándo querés empezar, tenés que ir preparando tu TOEFL con anticipación para que te sirva para el momento de la aplicación. Y tal vez un poquito de contexto de, en general, Erasmus Mundus, ¿no? También de Erasmus Plus, ¿de dónde viene la plata quizás? No sé. Creo que de forma muy, muy resumida, este programa de becas es un programa auspiciado, qué palabra tan extraña, auspiciado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Plus. Y dentro del programa Erasmus Plus hay muchísimo, ¿verdad? Pero en particular está este, que es las maestrías conjuntas de Erasmus Mundus. O sea, Erasmus Mundus Joint Master's Degree, que son este catálogo, ¿no?, de programas de maestría que ya han sido preseleccionados por la Comisión Europea, que han sido universidades que se juntan, proponen un pensum, universidades europeas que también tienen socios, universidades socias en otros países fuera de la Unión Europea, y se juntan y forman un pensum y se postulan, postulan ese programa para ser reconocido como Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Y ahora ahí, dentro de esos, como ya mencionan, como ya el resto mencionó, no, hay distintos temas. Las universidades tienen, pues obviamente, en el caso de Alex, pues estas universidades tienen como un enfoque muy específico, en temas muy específicos. En mi caso era bastante intercambiable, digamos, llevábamos prácticamente las mismas clases, el grupo que estaba en Boloña el primer semestre, el que estaba en Portugal, llevaban clases muy, muy similares. Y bueno, nada, y eso la Comisión Europea les da a estas universidades, a estos consorcios, una cantidad de plata para alocarlo en becas, en distintas personas becarias. Creo que ese es el resumen. No sé si agregarle algo, si lo faltan. Me gustaría agregar que, si vos ves un programa ahorita, tenés que revisar la fecha para que tienes financiamiento. Porque en mi caso específico de mi programa, mi programa estuvo vigente con beca durante 10 años. Pero, ¿qué pasó? Justo el año en el que yo estaba, cuando volvieron a aplicar a la Unión Europea para financiamiento, les dijeron, miren, ya no, porque este programa debería ser autosostenible, etcétera. O sea, tienen que pasar una evaluación, ¿me entiendes? Porque los programas tienen que demostrar cuándo la gente se ha becado, qué impacto han tenido esas personas. O sea, tenés que hacer un proyecto, por así decirlo. Entonces, desafortunadamente, mi beca ya no está disponible, pero igual hay otras. O sea, así como terminó la mía, surgen otras y siempre hay una oferta al respecto. Una cosa sobre eso que también ahorita me acordé cuando lo dijiste, es que creo que ese es el máximo, creo que ese es el tope. Creo que son como ciclos de cinco años y creo que solo renuevan dos veces. Una cosa así, yo sé que mi maestría ya no estaba supuesta a ser elegible. Incluso hace, hubo dos años en los que ya no lo fue, como creo que nosotros éramos el último o el año siguiente era el último. Tal vez la generación de 2018-2020 era la última que iba a tener becas y después entonces hubo como dos años en los que no iba a haber y ahorita recién les volvieron a renovar. Nunca se sabe realmente por qué. A nosotros era como nos decían que tal vez era porque realmente era el único programa que había de psicología en general y realmente con muy buenos resultados de, ¿cómo se dice? Empregabilidad. Empregabilidad. No. Empleabilidad. Yo creo que eso es por tu vela. No estoy segura. Empregabilidad. Puede ser. Ajá. Bueno, eso. Que tenía muy buenas estadísticas en los resultados, así que les renovaron nuevamente. Sí, eso también pasa cuando son temas como súper específicos porque el mío también lleva más de 10 años y creo que también en 2017 estaban ahí como decimos en Galita de Cucaracha si se lo renovaban o no, pero al final como era la única maestría en género, pues lo han seguido, también tenía buenos resultados, la han seguido renovando. Entonces ahora pues volvieron a tener lo mismo. O sea, no sé exactamente si salió convocatoria en 2018 o no, pero como que estaban eso. O sea, como que esto es parte de la Comisión Europea. La Comisión Europea va revisando como cualquier otro proyecto que vos presentés para tener una subvención. Los van revisando y van viendo, o sea, si funcionan o no funcionan y si no funcionan, pues existe la posibilidad de que si vos viste una maestría este año, quizás el año que viene no vaya a estar. Por eso también te dan oportunidad de aplicar a MATE 1. Y hay una pregunta sobre si solo el TOEFL o también el TOEIC. Creo que eso depende también de qué maestría estás aplicando. Porque hay algunas que sí aceptan el TOEFL, hay otras que son muchísimo más específicas y te piden otro tipo de exámenes que igual es una posibilidad muy difícil, digamos, para nosotros como nicaragüenses, porque estos exámenes, digamos, o lo hacen solamente en Costa Rica, o sea, lo hacen en Panamá, el IELTS creo que es, no sé si se llama exactamente así. Había en unos lugares, por ejemplo, cuando yo apliqué, ahora no sé cómo estará con todo el tema del Brexit y esto. Por ejemplo, en universidades en Inglaterra, el TOEFL te decía que no era suficiente y que el TOEIC tampoco era suficiente. Entonces te pedían, por ejemplo, un, este que le han dicho, que es el IELTS. Creo que es el Cambridge, ¿no? El de Cambridge también ese. Entonces, como que ahí ya te van, como también para mí es importante decir que no todo es color de rosa ni todo es bonito. Entonces ahí como que te van cortando las alas porque vos decís, yo quiero estudiar este programa, pero para mí las posibilidades económicas o materiales de que yo pueda irme a Costa Rica a hacer este examen, no me lo voy a poder costear. Entonces también como de ver eso bien específico de cuáles son los requisitos a nivel de inglés. Realmente creo que en España o en Italia, estos fueron mis casos, y Holanda quería ir, pero no sucedió. Eso también es otra cosa. Puede pasar que las universidades a las que queramos ir no nos van a dar porque como son tantas universidades, y como parte del proyecto, o sea, a mí, a nosotros lo que nos pasó era como que tenían que tener a una persona becada en cada universidad. Y entonces fue como de, en base a las aplicaciones que teníamos, pues miran, a mí me mandaron a Italia y Italia era como mi cuarta opción o una cosa así. Y, o sea, en Italia, en Inglaterra, en España y en Polonia, por ejemplo, yo sé que el TOEFL o el TOEIC eran aceptados, pero en Inglaterra no, no, no. Sí, yo lo que me fijé también es que el puntaje que te piden varía. En nuestro caso nos pedían el mínimo 90, pero había otros programas que te pedían 85, y otros te pedían 100, 110, entonces también eso varía por programa. Pero igual que no se desanimen, por ejemplo, en nuestro caso hubo gente de Kazajstán que quedó bajo en TOEFL, quedó menos de 90, pero han nacido, aceptaron con el compromiso de que después aquí se reforzara en el inglés, y eso es lo que están haciendo. Entonces también, esos criterios a veces también pueden ser flexibles. Y que además, por ejemplo, yo, todo en general, los que entramos al programa, mejoramos nuestro inglés en el tiempo. Es decir, pues llega, y creo que era la frase de todo el mundo, ay, disculpame, no puedo hablar muy bien inglés, pero pues ni modo, porque tenés que hablar inglés para comunicarte, porque yo no voy a hablar chino, no voy a hablar todos los otros idiomas, porque como son programas internacionales, generalmente vos estás con gente de todas partes del mundo. Es decir, yo vivía con una persona de Macedonia del Norte, yo nunca iba a aprender en un semestre a comunicarme en otro idioma que no fuera en inglés. Y todas tus clases son en inglés, entonces al principio te cuesta mucho, pero te piden escribir muchos E6, y de hecho ya te vas entrenando desde la aplicación, porque en la aplicación, dependiendo de cada programa, ¿verdad? También no me pedían escribir tanto, o sea, solo como 250 palabras, un párrafo, pero hay gente que sí te pide, o sea, si vos aplicas a la Fulbright, por ejemplo, este es otro tema, pero yo conozco gente que ha aplicado a la Fulbright, aquí te piden unos ensayos de una página, dos páginas, pues, entonces, pues desde ahí ya vas entrenando un poco el idioma. Sí, de hecho, ahorita que mencionaban lo del idioma, se supone, ¿verdad?, que toda la maestría es en inglés. En mi caso, el primer semestre que yo estuve en Portugal, las clases eran también conjuntas con la maestría de la Universidad de Coimbra en Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos, por ende, las clases que llevábamos conjuntas eran en portugués, entonces, el tema, el factor idioma, en el caso de mi maestría, jugaba un papel ahí en cómo te ubicaban en las universidades, porque yo tenía, tengo dos de mis amigas de la maestría, que son uruguayas, ambas habían aprendido portugués en algún momento de su vida, y eso bastó para que, efectivamente, en lugar de ir a su primera opción, que tal vez era Barcelona o Valencia, su universidad casa, su home university, terminó siendo Coimbra porque hablaban portugués, o sea, algo tenían de portugués y ya eso era mucho más que otra gente que jamás había aprendido nada de portugués antes, entonces, en nuestro caso, el primer semestre tuvimos, el primero y el segundo, en realidad, también tuvimos clases, perdón, el primero y el tercero, también tuvimos clases en portugués, pero eso, eso fue una sorpresa para mí, por ejemplo, bueno, para todas, creo yo. Yo me acuerdo de este caso en específico, que había un profesor en la Universidad de Licoa, también, que se ve que él da la clase en portugués originalmente y que, como este era para internacionales, hacía su esfuerzo, pero era un acento en portugués muy pesado, entonces, a veces, decía, era un portugués, o sea, que si me daba una clase en portugués es mejor que si me la estaba dando en inglés, ¿entendés? Entonces, yo fui de oyente a esa clase, nunca me quedé porque no la agarré y volvamos al tema de Alex, yo me, depende de la carga académica, ¿verdad? Porque cuando te dicen que es pesado, es pesado, pero si vos te metes a mucho, porque también te piden un mínimo como becario para aplicar, o sea, para que sea exitoso pues tu proceso y no es para meter miedo ni nada, pero tenés que sí o sí graduarte conforme, conforme esos criterios, porque si no, pues te piden reforzar la beca y yo, jaja, no. Entonces, así que eso es lo importante. Sí, yo creo que como un tip así que, serían dos, creo yo, uno que me dio mi hermano fue cuando me dijo, wow, tu idioma es el español y te va a resultar más fácil si aplicas primero a una universidad en España, porque como son maestrías internacionales y está aplicando gente de todos lados, todos lados, puede que exista, por ejemplo, en Holanda que den prioridades a países donde estuvieron habitando anteriormente y entonces, exacto, y entonces, claro, o sea, y también te resulta más fácil porque, por ejemplo, hay gente que tiene doble idioma, digamos, el idioma que se habla en su país y también tienen inglés, por ejemplo, el caso de la India cuando aplicaban tenían más ventaja, digamos, en cuestiones del idioma del inglés porque es su idioma, o sea, es su lengua materna y en nuestro caso, pues, nuestra lengua materna es el español, entonces, si hay universidades buenas en España, pues, un tip sería como que apliquen a esas universidades y otro, o sea, como que una cosa que yo ahora viéndolo, hablando de donde estuvimos, me parece que esto pasa bastante como en el Mediterráneo pero principalmente en Italia, Portugal y España porque, por ejemplo, no te esperás que el primer año de tu maestría con gente de todos lados vaya a ser en el idioma de la universidad de la que vos vas, entonces, por ejemplo, a nosotros también el primer año era con el máster conjunto de la Universidad de Oviedo y la mayoría de las clases eran, o sea, todas las clases del primer año fueron en español y supe también, o sea, cuando yo fui a Italia en el segundo año tenían el mismo problema porque todas las clases del primer año eran en italiano porque estaban en conjunto con otras maestrías propias de esas universidades incluso a mí me tocó a mí me tocó lo contrario que te tocó a vos, Itza, porque, por ejemplo, yo tuve una de mis clases era una señora que era una máquina o sea, era una cosa increíble yo nunca lo había visto porque era, o sea, todo lo que aprendí con ella era increíble pero la señora ha dado la clase en italiano y yo así como de señora lo único que yo puedo hacer es ir y preguntar cuánto cuesta un tomate y una cebolla y ahí estaba yo tomando una clase de arte y no sé qué cosa en italiano pero claro, o sea, como es más fácil esa conexión entre español, italiano, portugués pues no me resultó y como había tomado también el curso anterior de italiano no me resultó tan conflictivo pero había en otras clases en las que yo dije yo no, o sea, si este señor va a dar la clase en italiano es un contenido más complejo yo no voy a a poder hacerlo entonces eso son sorpresitas que no te no te esperas pero puede que te llegue a suceder que de repente a tener las clases en el idioma de la universidad donde estás sobre todo pues según veo ahora pues en casos como Portugal, España e Italia no, en nuestro caso todo fue todo ha sido en inglés no hemos tenido ningún tipo de problema en ese sentido sí en Viena se llevaron clases o habían disponibles clases en alemán pero no eran de tu pensión obligatorias ya era cosa tuya si te metías en esa clase y sabías que ibas a ser en alemán pero todo ha sido en inglés todo bien de hecho más bien por ejemplo Ghent se quiere abrir más al mundo internacional y están promoviendo más la enseñanza en inglés y en Boku en Viena también es curioso porque eso también es lo que nos mata a nosotros en nuestro país si un austriaco se matricula en Boku para hacer su carrera universitaria debe de llevar forzosamente cierta cantidad de crédito en inglés es decir desde la universidad ellos los fuerzan sí o sí o sí o sí a dominar el inglés para que después ellos elijan si quieren estudiar fuera o continuar su educación en su país estás muteada un clásico yo me muteé para evitar el sonido sí que si existen otras modalidades de beca Erasmus Mundus donde el catálogo sea más amplio yo por eso les compartía esta pantalla que es básicamente el catálogo de Erasmus este es el catálogo de Erasmus Mundus per se ¿verdad? claro que yo tengo entendido que hay variaciones pues el Erasmus Mundus no es el mismo Erasmus Plus no es el mismo Erasmus uno tiene que buscar que otras opciones hay sí porque en ese el catálogo que estabas enseñando esas son las maestrías que hay ¿verdad? esas son las que son somos los que somos y estamos los que estamos así es la cosa esas son pero también por ejemplo hay el programa de Erasmus de estadías de corto plazo por ejemplo también lo puede encontrar ahí bueno no en ese en ese catálogo en específico pero ahí de hecho había entrado esa parte donde aparecía esa opción de movilidad y eso es por ejemplo que vos estés estudiando en la uni y te querrás ir por un semestre o un año hacer una movilidad hacer un Erasmus como el más tradicional Erasmus que se conoce que se conoce acá y esa también es una posibilidad cuando yo el año que yo me fui que fue 2017 por ejemplo también yo conocí cuando fuimos a la a la digamos embajada de la de la Unión Europea a conocer al embajador de la Unión Europea en en Managua también había una chavala que se estaba yendo por un semestre si no me equivoco a hacer una movilidad así preguntan que cómo puede uno comunicarse con los coordinadores bueno en el caso de mi maestría en la página web maestría se llama Insoglo ahí está el correo del coordinador de la maestría entonces ya simplemente escribir y ellos te reponen realmente Insoglo I-M-S-O G-L-O si es que anda buscando cómo mostrar pero creo que no no sé si voy a poder dar con ella ok pero igual o sea si uno busca en el catálogo generalmente uno se dirige al programa y te dan el link al más a la página web exactamente y en la página web ya tenés una sección de este para ese máster en específico te vas a la parte de contactos y en contactos ya ya ves quién es y ahí pues tenés un correo el app es el arroba ¿verdad? y un teléfono pero generalmente mejor andate al correo y te vas al director del programa o al coordinador administrativo para complementar eso que mencionaban de la movilidad es bastante interesante también una vez que ustedes estén cursando la maestría tienen oportunidad de hacer pasantías también en instituciones europeas entonces eso también te fortalece el currículo en el final eso ya es gestión de uno de estar buscándola pero bueno en algunos algunos programas lo ponen como parte de la acreditación que debes cumplir pero en otra está opcional hay mucha gente de mi grupo que al final ellos se quedaron en Viena haciendo pasantías a la universidad y eso ya le va a salir como algo adicional una cajita adicional de la universidad para su su crícola y para que dimensionen un poco porque la importancia de aplicar afuera o la ventaja había una clase que lleva a la gente que se quedó en Viena una clase una clase de cambio climático donde tenían que ir a medir las distintas capas de hielo en Groenlandia y luego hacer un informe de eso los tipos los iban a llevar pero por el tema de COVID se les canceló la gira pero estamos hablando de ese tipo de experiencias ir a Groenlandia medir el hielo y relacionarlo con lo que está pasando con el derretimiento de los casquetes polares ese era el curso yo me acuerdo que un colega porque también te pueden salir temas de tesis con gente que está trabajando en el instituto y un colega mío que tenía experticia con drones se fue a Austria a medir el movimiento de glaciares para su tema de tesis pero de coordinado dentro de la universidad escoger a tus supervisores en qué proyectos están yo me metí por ejemplo en el instituto de territorio de Portugal a hacer clasificación que era mi sueño desde siempre hacer clasificación de uso de suelo y pues lo fui a lograr ahí en Portugal y fue genial aprendiendo un montón de cosas sobre todo en metodología y forma de trabajo en institutos allá en Portugal yo creo que eso fue un valor agregado muchísimo más que hacer un tema de tesis que yo quise y pues ya más bien lo que hice fue que me inscribí a un tema de tesis que un docente ya está llevando o sea un tema de investigación que ya está ahorita en la universidad en vez de decir yo quiero investigar esto porque sí porque muchos amigos que hicieron eso se sintieron muy solos y falta de acompañamiento se sintieron como que bueno era parte de motivarse y y hacer las cosas mientras que yo tenía que ir a la oficina a trabajar pero trabajaba y ya después tenía resultados y bueno eso era mi internet además a mí me gustaría agregar eso que ahora yo siguiendo pues esta no sé qué estoy haciendo con mi vida siguiendo la vida académica pero eso que decir vos también es un tip súper interesante si a alguien le interese seguir como haciendo vida académica y hacer un doctorado o hacer un condoctorado o cualquier otra cosa siempre es interesante como conocer qué grupos de investigación está trabajando en la universidad dónde está si a vos te interesa quedarte en esa universidad qué temas están trabajando porque muchas veces la beca de la maestría es difícil pero es mucho más fácil que la beca del doctorado y generalmente la beca del doctorado son muchísimo más específicas de cada universidad y cada grupo de investigación tiene muchas veces tiene su propia beca entonces por ejemplo si vos ya trabajas de la carrera tu trabajo de fin de noche que le dicen aquí con un grupo específico vos ya podés estar en contacto con ese grupo si a este grupo se le da pues digamos una subvención para una investigación más grande que van a desarrollar no sé en tres o cuatro años y vos podés optar también para hacer tu doctorado también con una beca entonces eso eso es como un tip bastante interesante o sea yo sé que es como de maestría y de Erasmus pero también es como ya ir pensando a mí lo que me pasó fue que yo no pensé mucho en el futuro pero bueno al final salió bien y me hubiera gustado como más interesarme tal vez en otros temas que se están trabajando en otros lados porque pues te da te da como más posibilidades si vos conoces a gente que ya está metida a toda la universidad si estás trabajando con no sé si tu director directora directora de tesis tiene un grupo potente de investigación existen muchas posibilidades de que pues si es lo que te interesa puedas seguir con una carrera académica yo iba a decir que yo iba a decir que que también pensando en eso en eso mismo de lo de los siguientes pasos yo también estaba durante la maestría con la idea de que quería hacer un doctorado pero no había aparte de esta de esta de este proceso de que en en nuestro caso en mi maestría nosotras empezamos a trabajar el la tesis desde el desde el primer semestre o sea ya en el primer semestre empezamos a plantear temas de tesis y y a y a y a escribir directamente entonces había tenido eso esos primeros tres semestres trabajando en la tesis pero obviamente no era no era una no era un reflejo fidedigno quiero decir de lo que era la vida académica entonces yo dije voy a hacer mi 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 pasantía voy a hacer una pasantía de investigación o sea voy a buscar una universidad que esté trabajando los temas que me interesan y voy a ir ahí a hacer una pasantía de investigación porque en el caso de mi maestría tiene las dos vertientes o te te orientas más hacia práctica o te orientas más hacia investigación y en el momento yo dije ok yo ya he trabajado un par de mesecitos en 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 mi área digamos y voy a ver qué tal me va con investigación y fue así que decidí venir a Holanda porque bueno uno de mis fue justo así como mucho de networking uno de mis de los docentes que daba un módulo en esta cosa que en mi maestría se llama Winter School que son dos semanas intensas que nos meten a todos en el mismo hotel en Gandía a las 50 personas del máster nos dividen en grupos todos mezclados y estamos ahí quedándonos quedándonos en el mismo lugar y teniendo de 8 de la mañana a 7 de la noche clases con profesores invitados conocí a un profesor de la Universidad de Maastricht ahí supe que tenían que ahí también había el doctorado entonces en las universidades donde hay doctorados en los temas que vos querés estudiar es más probable que tengan opción de contratar contratarte como investigadores o becas como sea que lo vean pues los países europeos ven los doctorados de formas bastante distintas y aquí sí entonces fue así como fui a parar a la universidad fue un proceso así muy fácil de mandarme tu currículum mandarme tus avances de tu tesis cómo escribí hablemos y ya me dijeron sí vení hace tu pasantía aquí tranquila entonces yo estuve también ese último semestre digamos hice una movilidad extra que fue bueno irme de Portugal de nuevo para venirme a Holanda y ahí estando acá como tuve que lidiar con migración me di cuenta de que nosotros como personas que nos graduamos de una maestría de Erasmus Mundus en una maestría conjunta de Erasmus Mundus teníamos la opción de entrar al mercado de trabajo holandés con muy poco o sea con muy poca restricción en realidad con cero restricciones pues o sea teníamos la opción yo tenía la opción en ese momento de quedarme acá y era muchísimo más fácil hacerlo acá que incluso quedarme en Portugal o en España que habían sido los países donde realmente había estudiado pues digamos formalmente entonces eso fue como si como abrir esa puerta de ok después de la maestría ya que decidí que no voy a hacer un doctorado voy a volver a trabajar y dónde hacer eso y Holanda pues era una opción que iba a ser muy muy fácil también podría bueno tal vez lo podamos dejar después en la descripción Itza para futuras referencias porque sí es una una entrada al mercado de trabajo que tiene bastante beneficio después después de ese primer año que te dan acá y por qué lo hacen pues obviamente porque eso es una persona altamente calificada para para este mercado laboral que es bastante resiliente entonces es mucho más fácil que te den entrada que España Portugal que sin situación de desempleo es bastante complicada también para locales entonces esa es una una cosa para tener en cuenta me gustaría decir que el video ya nos estamos acercando un poco al cierre verdad ya en unos seis minutos ya vamos a cerrar así que si tienen una última pregunta rápida la pueden poner ahí el que va a quedar aguardado verdad y otra cosa importante que yo quería mencionar es que hay un video previo a este también donde explico toda la trayectoria para aplicar desde el inicio lo van a poder encontrar igual en este mismo canal o sea desde preparar los documentos hasta allá acá era para hablar con gente que ya ha pasado por esto un poco la experiencia y últimos comentarios acá había volvemos al tema de español inglés y francés no creo más que todo inglés y el resto depende de qué país escojas te va a ayudar definitivamente si sabes francés en Francia si sabes español en España pero inglés es lo más seguro que te pierdas yo tenía una pregunta para ustedes también sí como cuál sería su su highlight digamos la experiencia que está ahí en el top de sus experiencias durante durante sus maestrías Erasmus Mundus bueno en mi caso que te tiene que gustar mucho también lo que estás estudiando en mi caso de la parte del suelo hay condiciones de formación de suelo que solo se ven aquí en Europa y que no las miraríamos en Nicaragua por ejemplo tener esa oportunidad desde el punto de vista profesional de estar en contacto en esa parte que sabes que no va a haber en tu país para mí es como lo que no no le puedo poner precio en una cosa así muy muy totalmente diferente a lo que tenemos allá para mí sería que mi programa mandatoria para la sección se dividió en equipos de trabajo a mí me tocó por ejemplo estar en el comité de Stevenson que es como el project manager pero teníamos diferentes equipos los que hacían el programa los que hacían la venue y todo eso entonces trabajamos como un comité organizador de una conferencia que se llama Geomundus invitamos un montón de gente es una conferencia que siempre continúa y es genial por verla porque es mucho trabajo que no se ve que además tienes que hacer aparte de tu semestre pero es increíble que tome que culma antes de contestar tu pregunta hay una cosa que me gustaría como resaltar un montón un consejo que a mí nadie me dio y que cualquier persona que vaya a ver este video como ya les dije antes pues no todo es color de rosa si van a aplicar y les aceptan tengan por lo menos un colchoncito de ahorro para venirse porque muchas veces las becas no salen en el primer momento por más que te vayan a decir que te van a dar una ayuda al principio de año o sea vos tenés que pagar casa tenés que pagar un depósito por esa casa tenés que sobrevivir mientras sale la beca mientras estás haciendo papeles de inmigración o cualquier cosa entonces claro o sea cada quien viene con sus ahorros pero dónde no te imaginas o qué sé yo con un apoyo siempre digo o sea para mí siempre es importante decir que venir con un apoyo porque la beca no va a salir y es probable que en los primeros por lo menos en el primer mes te tengo que desembolsar a vos por lo menos un poquito para que te asiente es cierto sí y eso es como súper importante porque yo me traje un montón de pasta hasta el momento de espagueti aunque no traiga en real por lo menos hay que ser natas de atún o qué sé yo porque es que por ejemplo a nosotros se nos atrasó un montón un montón y yo tenía una compañera que no tenía lo justo y yo le decía bueno venite a la casa pues porque hacemos una pasta y comémosle dos pues no sé y no sé yo creo que hay muchas cosas pero a nivel más personal me quedaría con la experiencia de claro mi maestría no tiene que ver con ir a hacer experimentos o hacer cosas así como ir a ver las tierras y eso pero conocí a un montón de gente con la que yo siento que aprendí incluso más que estando en una aula de clase entonces eso es una cosa que de verdad o sea para relacionarte en otras cosas para tu trabajo para cualquier cosa que querrás hacer sirve un montón también para tener contactos o qué sé yo sirve un montón un montón también y ese como que fue el highlight de mi experiencia o sea la educación súper bien súper buena en algunas universidades más que en otras eso hay que decirlo también no se decepcionen también si sus programas no son los mejores o lo que ustedes esperaban porque bueno ya una anécdota personal en Italia por ejemplo para nosotros fue súper feo o sea no fue una buena experiencia a nivel académico pero teníamos un grupo tan bueno que fuimos aprendiendo diferentes cosas de las personas que estábamos ahí y entonces como que eso lo compensó bastante y eso bueno no sé si tiene algo más para ir cerrando me queda más que agradecerle y espero que les haya sido muy útil gracias Camila Alex Carla por estar acá y por compartir su experiencia ya saben cualquier cosa los puedes encontrar en LinkedIn más que todo en LinkedIn Facebook creo que se llama diferente pero en LinkedIn seguro que van a encontrar sus nombres ahí entonces ya saben bueno muchas gracias por haberse quedado hasta acá con nosotros y nos vemos en la próxima chao mucho gusto la próxima nos vemos saluditos